El dolor invade a la familia de María del Carmen Lara, de 42 años, quien a tempranas horas de la mañana, un disparo de su pareja José Antonio Marte le cegó la vida. Llevaban 12 años de matrimonio. Los familiares alegan que la muerte de su pariente fue premeditada, ya que la relación de ambos no marchaba bien. Explicaron que José Antonio la había amenazado en varias ocasiones. Lo primero que yo halló la noticia es que mi madre ha muerto por culpa de mi padrastro, que la forzaba estar con ella y parece que ella le había pedido que no esté con él y él esperó que yo me fuera esta mañana y le disparó la espalda. Y yo le decía, deja ese hombre, deja que no te conviene. Y el marido, el difunto marido, me lo decía, deja ese hombre, que ese hombre te va a matar un día. Y ella para adelante, no, que yo no puedo porque él está armado. De su lado, los moradores del residencial Parque del Este, en el sector Maquiteria, donde residía la oxisa, dijeron sentirse devastados con la noticia. Explican que el victimario nunca había dado señales de ser un hombre violento. Mal nos sentimos por aquí, porque ella era una persona que vivía por aquí, así, compartía con la persona, saludaba y no sabíamos que el esposo de ella era una persona tan violenta, así. José Antonio Marte está detenido en el destacamento Felicidad de Los Mina. Se espera que tan pronto la Policía Nacional culmine las investigaciones, sea trasladado a la Fiscalía de la provincia, donde se le conocerá medida de coerción. Fabiola Núñez, Informativos Teleantillas.